El hijo de Rick del precio de la historia Rick Harrison está de luta El querido protagonista del precio de la historia ha perdido a uno de sus hijos El mismo dio a conocer la noticia Y es que en sus redes escribió Siempre estarás en mi corazón Te amo Adam El polémico medio estadounidense TMZ Intentó comunicarse con la familia Harrison para tener más información Pero la respuesta fue clara Nuestra familia está extremadamente triste por la muerte de Adam Pedimos privacidad mientras lamentamos su pérdida Ahora bien, al principio se pensó que quien había fallecido era Corey Quien también aparece en el precio de la historia Recordemos que el programa se volvió mundialmente popular en 2009 Y ahí se nos cuenta el día a día de una tienda que compra, vende o intercambia productos Con gran valor histórico o sentimental No lo sé Rick, parece falso El programa comenzó con Rick Harrison Junto a su padre Richard Benjamin Harrison Y su hijo Corey Tristemente, Don Richard falleció en 2018 a los 77 años Pero aún estoy furioso Esos bastardos me mintieron ¿Quién era Adam Harrison? Bueno, Rick tiene tres hijos Pero en el caso particular de Adam Siempre estuvo alejado de las cámaras Nunca apareció en ningún capítulo del precio de la historia Pero se era conocido gracias a que su padre compartía imágenes de él Adam nació en la relación entre Rick y Kim, su primera esposa Al igual que Corey Después Rick se volvió a casar con Tracy Y ahí tuvo a Jake Lo triste es que según se ha revelado Adam tenía tan solo 39 años Y habría fallecido por tomar muchas sustancias prohibidas Actualmente la policía de Las Vegas ya está investigando El mensaje de Rick y su hijo fue claro Te amo Es así que en paz descanse Adam El hijo de Rick Harrison Y hermano de Corey Los queridos protagonistas del precio de la historia ¡Gracias!